La décima edición de la Valledupar Cup se celebrará del 5 al 12 de octubre, la cual contará con 28 clubes, visitantes y 12 locales. El evento rendirá homenaje a destacados personajes y se desarrollará en escenarios como la Bombonera y el Estadio Armando Maestre Paballó, con el apoyo de Inder Valledupar e Ide Cesar. En total, más de 2.200 niños estarán compitiendo en los diferentes escenarios deportivos de la ciudad, lo que promete ser una verdadera fiesta deportiva. El evento inaugural del torneo, que se cumplirá en su décimo sexta edición, comenzará el sábado con partidos de equipos locales por la mañana, seguido de un desfile a las 3 y 30 de la tarde, desde el Parque de la Vida hasta la Cancha de las Flores, con la participación de la banda cívica del Colegio Upar. Posteriormente, a las 7 de la noche, se llevará a cabo el congresillo técnico en el auditorio del Colegio Izpecán, donde se entregarán reconocimientos a las personalidades homenajeadas. Este año, el evento rendirá homenaje a personalidades destacadas como Jimmy Núñez Hurtado, Enrique Camargo Plata, Jaidero José Romero y el Dr. Lucas Monsalvo Castilla, según informó el entrenador Rafa Torres. Las competencias se desarrollarán en escenarios emblemáticos como la Bombonera San Martín Don Alberto Panamá, la Popa y el Complejo Futbolístico del Estadio Armando Maestre Paballó, entre otros. Estos espacios han sido facilitados gracias al apoyo de Inder Valladupar e IDCESAR, instituciones que han sido fundamentales para el desarrollo del torneo.